Quiero creerte, imaginarme que tu boca no es mentira que sus ojos desafiantes, tu mirada cristalina que me dice la verdad, que no tienes un pasado que ocultar ¿Cómo perdonar a quien pudo lastimar un corazón? Matando gota a gota la ilusión, con mentiras y traición dejando un desierto de dolor Te rechazo ante la duda, es tu cuerpo mi adicción Tú eres la luna, yo soy el mar ¿Cómo perdonar a quien pudo lastimar un corazón? Matando gota a gota la ilusión, con mentiras y traición dejando un desierto de dolor ¿Cómo perdonar a quien pudo lastimar un corazón? Matando gota a gota la ilusión, con mentiras y traición dejando un desierto de dolor Matando gota la ilusión, con mentiras y traición